Otra vez mismo, Candela, el oxígeno y el plomo forman dos compuestos diferentes Es el mismo Dice... El primero de ellos... ¿En serio ella? Lo mismo, lo mismo Dice... El primero de ellos contiene un 7,2% de oxígeno Y el otro un 13,4 Ya me cojo, calculo, ¿cuánto es de los otros? 100 menos 7,2 92,8 Y 100 menos 13,4 86,6 Y ahora miro en esta Miro en esta Si fuera 86,6 de esta No, perdón, voy a poner aquí 92,8 de esta Entonces digo 92,8 Por 13,4 partido 86,6 Y da 14,36 Y ahora divido Las dos que tienen 92,8 y 7,2 Entre 14,36 aproximadamente 0,5 Con lo cual es lo que ha demostrado Pues lo mismo Trum, tina Venga, el siguiente es más divertido